Entonces, voy a abrirlo, a ver si puedo, porque yo estoy un poco de desastre con mis pocas señas que tengo. Voy a coger el cúter, así, y ahí está abierto. Así el tacto al principio me gusta un montón, es como si fuese un tipo de piel, no parece que sea el cartón cartón. Está muy bien, muy muy suave. Y ahí está la libreta. ¿Por qué la cogí gris? Yo que soy tan colorful siempre, tengo que decir siempre que me encantan todos los colores. Pues porque los colores que venían en la web no me llamaban mucho la atención. Creo que era, si no me equivoco, rojo, verde, amarillo, el amarillo no lo cogí porque yo ya tuve el bullet amarillo, entonces no quería una libreta igual que la otra. Creo que venía en azul, pero el azul no estaba disponible. Y para cogérmela creo que negra me cogí el gris, que me llamaba más que ese sí, como más plateado y muy elegante. Entonces voy a abrirla y es punteada, no sé si se aprecia, ahí yo creo que sí. Las hojas se ven gorditas, tienen el mismo tacto, para que os hagáis una idea, yo estoy comparando con la ledsroom porque tiene un tacto así, pues como satinado que tiene la ledsroom. Ahora la hoja se ve gordita y eso tiene muy muy buena pinta. ¿Para qué voy a utilizar este cuaderno? Yo ya tengo uso para él. Ahora que estoy empezando a practicar y repasar cosas del lettering, en plan composición, tipos de letra y demás, pues voy a utilizar este cuaderno para hacer los bocetos, para hacer, pues, bueno, más cosas no. Serían bocetos, darles algunos colores para pasarlos a lo que es un lettering grande, una composición grande. Para tener aquí mis abecedarios con diferentes florituras y demás, como estoy haciendo varios cursos de lettering, pues me va a venir perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es empezar a probar todo ahora, todos los rotus, y poner a prueba también la libreta, que ya que la tengo, pues la pruebo. Y voy a probar aquí, lo primero, los nuevos, y luego probaré los Pentel y demás, que siempre, sabéis que suelo enseñaros si traspaso o no, pues la última página siempre la dejo para eso. Y a mí me viene perfecto también para la hora de utilizar cosas, saber cuáles me van a traspasar y cuáles no. Entonces, vamos a ello, que viene el proceso más interesante de una libreta, poner la prueba. Bueno, pues llega el momento de desenfundar todos los rotus y todos los polis que tengo por aquí a mano, para poner a prueba lo que es la libreta esta, de Paper Ideas, de Seasony Pal. Entonces, la voy a abrir, y voy a ir a la página de atrás, como siempre hago. Así. Uy, de verdad, es que el papel es súper suave, eso me gusta un montón. Y la hoja se ve gordita, es decir, os lo he dicho antes en el vídeo, o el otro día en el vídeo, porque no sé si este vídeo va a ser por separado, o en el mismo vídeo que dejó de Seasony Pal. Pero bueno, se nota gordita. Entonces, a ver, voy a escribir en esta de aquí. Lo pondría de cerca, pero así podéis ir viendo los rotus que cojo más fácil, y así no se me desenfoca todo el rato. Voy a coger este, por ejemplo, que es el Pentel Touch. Y a ver qué tal. Este, os comento que los Pentel Touch se han convertido en uno de mis esenciales o favoritos para el Bullet Journal. Bueno, os lo dije cuando hice el vídeo del estuche, y la verdad que me gustan un montón. Voy a escribir aquí, pues, Pentel, así para ser un poquito original. La verdad que lo que es el Rotu, desliza muy bien en la hoja. Porque como es así como satinadilla, pues desliza súper bien. Ya he escrito con este, no os voy a enseñar de momento el resultado, vamos a escribir con todo y luego vemos qué ha pasado detrás. Entonces, lo que os decía, los Rotus Pentel se han convertido en mis favoritos. Últimamente los utilizo un montón para el Bullet, todos estos colores de la gama nueva, sobre todo, porque la gama antigua era como demasiado fuerte. Los colores eran demasiado vivos y no me pegaban mucho con las páginas donde escribía y demás. Pero estos que son así un poquito más apagados, me encantan, me han gustado mucho. Luego por aquí, pues, otro de mis básicos, que es el Fudenosuke, que no me puede faltar a mí los estuches. Este, pues, voy a poner, pues, Fudenosuke, es un poco largo. Uy, este está súper nuevo y me cuesta hacer las letras. Ya veis que estoy haciendo las letras y no puedo hablar al mismo tiempo. Soy un poco, un poco lerdo. Este, cuando lo cogemos nuevo, está muy rígida la punta y encima es lo que es el formato rígido. Ya sabéis que el azul marino y el verde, el azul marino es rígido y el verde es un poquito más blando. Entonces, cuando se coge de nuevo, este debe ser que lo he cogido nuevo y cuesta pintar. Luego, este de aquí también ya sabéis que el Pigma, me preguntáis mucho por él. Yo este Pigma, que es de Sakura, lo compro en la sección que hay de Carrefour, que pusieron una sección así tipo más enfocada a Bellas Artes. Tampoco es máxima, pero están los Jerry Rawls o Sakura, o sea, los Pigma estos, y están muy bien. Yo con estos coloco esquivo en el Bullet Journal. Entonces, pues, voy a poner Pigma y ahí está. Luego, en el mismo paquete, pues, viene este gordote, que es este de aquí, ahí lo veis. Que este, pues, lo utilizo para repasar dibujos o para hacer lettering falso y demás. Entonces, eso por otro lado. He dicho falso lettering, pero al final me he dado cuenta el otro día haciendo un curso que no sé qué llamarle falso lettering, porque al final estamos dibujando lettering. Entonces, no llega a ser falso, porque lettering es dibujar en sí. Y, bueno, aquí voy a coger este color, por ejemplo, que ya sabéis que es el My Liner, que también os lo enseñé en un haul de Sissi Unipal. Y esto sí que se ha convertido también en mi favorito. Es que me encanta el trazo que tiene infinito, que se puede controlar súper bien. Entonces, aquí, pues, voy a poner Brush directamente. Esos serían los My Liner. Por aquí tengo los Vintage de Sarasa. Entonces, voy a poner Vintage. También, me gustan mucho estos bolis. Escribo un montón ahora en las clases y demás. Los utilizo para hacer fichas para mis alumnos, para escribir en lo que es en el Teacher's Journal. Y es que me gustan un montón, porque deslizan súper bien, no se traban en ningún momento, sueltan poquita tinta, son finitos. Me han gustado un montón. Entonces, voy a pasar a los Tombow de aquí, que tengo aquí fuera. Que son los Tombow negros, que todavía no los he metido en el expositor de Tombow, los nuevos. Entonces, bueno, voy a poner aquí, pues, Tombow. Cojo este, que además es bien oscurito, para que así veamos si se transparenta o no. Voy a coger, por ejemplo, uno de estos, un Karin. Bueno, los Karin es que sueltan mucha tinta. A mí me encantan, para lo que son los papeles de acuarela, pero para una hoja así, yo creo que va a traspasar un poco. Pero bueno. Este me espero que traspase, ¿eh? No pasaría nada, porque es que sueltan tinta que dan gusto. Pero también el efecto que consiguen en papel de acuarela es impresionante. Estos Rotus de Karin son unos de los que más me gustan para hacer lo que es lettering. Luego están los Koi, que también me suelen gustar mucho, pero no he dado yo con... No, la gama que tengo de colores no es una gama que me llame mucho. Sí que me gustan porque el trazo es muy bueno, es pequeñito, pero la gama no me llega a gustar mucho y no es una cosa que utilice en mi día a día. Pero bueno, que son unos Rotus excelentes también. La gama no me convence mucho, he hecho muy corta la K esa, pero bueno. Ahí está. He cogido un Rotus curito también para probar. ¿Qué más puedo probar? Aquí tengo los Ecoline, los Brush Pen y estos también hechos en una tinta que da gusto. Yo estos todavía no he conseguido controlarlos bien del todo. Voy a poner simplemente pues ECO y voy a hacer también una línea que suelte bien de tinta. Y por aquí, ¿qué más tengo? Pues tengo los Fudenosuke que son de colores, pero bueno, al final este no dejaría de ser el mismo Fudenosuke pero en color. Voy a pintar ahí un poquito. Y también, ah, creo que no he probado, creo que he probado lo que son los Vintage, pero no he probado estos de aquí. Que también es importante probarlos. A ver si puedo sacar uno que sea oscurito. Me he cogido todos, mira, este podría ser un poco que nos valga. Que son los Sarasa, pero los Clips estos. Y voy a coger a ver si tengo por aquí, pues este de aquí que es un poco más oscurito, que lo tengo aquí en el cajón de los Bollies. Bueno, oscurito. Es un gris, pero tampoco es súper oscuro. Pero bueno, simplemente para probar a ver qué tal. Mira, aquí tengo el negro, que también puedo probarlo, ya que estoy. Y luego también tengo, los Sarasa también nos he dicho, pero se han convertido en mis favoritos. De ahí que estén en mi estuche de cosas esenciales para el Bullet. Aquí voy emitiendo desde el otro día que os enseñé. Igual he metido algún Bollies y otro más, pero sigue igual, porque es que me he dado cuenta de que lo hice y acerté en el clavo. Porque me encantan todos los Bollies y rotos que metí. Porque los utilizo un montón. ¿Qué más? Pues voy a probar, por ejemplo, a ver qué tengo por aquí. Estos de aquí, que son los metalizados. A ver qué tal van. Los de Paper Mania. Que también, oye, a veces. Pues mola saber si esta silbeta lo soportaría. Pues voy a hacer simplemente una H, que se me ha ocurrido ahora. Ahí está. Estos son de Paper Mania y son uno de los primeros que tuve y siguen pintando. Los he utilizado un montón de veces y me encantan. Están súper bien de precio y son todo un acierto. Y luego, pues por ejemplo, tengo aquí los Estabilo, que son también metalizados. Voy a pintar así. Y bueno, también puedo probar lo que son los Iconic. Que estos me gustan un montón, estos subrayadores. Pero es que ya no me los metí aquí porque no me cabían. Entonces, fijaros, tienen su punta fina y su punta gorda. Bueno, su punta es subrayador. Estos me los enviaron también en un haul de Stesor y Pal. Voy a hacer unas líneas, pero como este es muy clarito, voy a ver si cojo alguno que suelte un poquito más de tinta. No sé si este rosa. A ver, porque el amarillito suelta un poco más de tinta. Estos son claritos, pero también, pues este último toque, ya sabéis que de los rotos de los subrayadores suele traspasarse un poco. Entonces, ahí está. Y por último, pues también puedo hacer una prueba con los My Lines, pero los subrayadores. Que estos los tengo aquí porque en sí no los utilizo mucho ahora mismo. Pero bueno, ahí está. Y claro, ¿qué sería de mí si no pruebo las acuarelas? Para saber qué tal van. Entonces, a ver, voy a coger de aquí, por ejemplo, esta que tengo acuarela seca y voy a coger un poquito de este azul mismo, que lo humedezca un poquito. Está más seco que esto, que la mojama. Entonces, voy a dejar que se seque esa acuarela y enseguida paso a la página y vemos qué ha pasado con todos estos, con todas estas rotos y todas estas acuarelas. Creo que os he comentado un poquito de todos los rotos. Los My Lines, que me encantan ahora. Los Pentel también. ¿Qué más, qué más? Los Tombow, que son los útiles, ya sabéis que los utilizo día sí día también. El Pigma y los dos Pigmas, que son mis básicos, pero fundamentales para el Bullet Journal. Y luego mi descubrimiento de los Sarasa, tanto los Vintage como los normales de Clip, que me han encantado últimamente. Y los Iconic. Los Iconic también me gustan un montón, aunque no los tengo aquí en el estuche, pero también los utilizo muchísimo. Y los My Lines de Brass Pen es que son una pasada. Me encanta el trazo, hace que me quepa todo en el Bullet. Me encantan. Bueno, pues llega el momento decisivo, que es el de ver si se ha transparentado todo lo que hemos escrito aquí. Y bueno, aquí está la acuarela que ha secado muy bien, la verdad. No ha quedado muy arrugada la hoja, simplemente se nota donde he pintado con agua, pero no ha quedado lo que es todo esto arrugado, que es algo importante. Entonces voy a pasar la página y vamos a ver qué ha pasado. Aquí estaría. Lo voy a poner así para que se mantenga. Y bueno, pues la verdad que no está nada mal. Hay cosas que comentar, pues a ver, sí que se ve un cierto traspaso de la tinta, ¿no? Pero sí que calca. No me parece súper importante, la verdad, porque no es... Si fuese como este el Karim, que sí que se ve la tinta como manchado, pero simplemente se ve como si fuese algo borroso, pero no se ha traspasado la tinta, que es algo importante. El Karim sí, obviamente contaba con que se traspasase, pero por ejemplo lo que es el Ecoline ha quedado ahí. Simplemente lo que es la marca de... O sea, se ve como borroso, pero no se ve la tinta. Que eso es muy interesante, porque una vez que tú pintas encima, luego se va a ver más lo que pintas encima que la sombrita que haya dejado de atrás. Entonces la verdad que no está nada mal. Las hojas me parece que están muy bien. Son gorditas, de 100 gramos, como he dicho antes. Y no sé, yo lo veo muy bien. O sea, igual en muchos de vosotros no os gusta el que se quede así como una sombra, como una estelita detrás. Pero a mí la verdad que esto no me molesta a la hora de escribir. Si ya pasa como esto, como el Karim, que se ve ahí la tinta, eso sí que me molesta un montón. Ya veis ahí, os lo enseño de cerca. Eso me molesta un montón a la hora de escribir. Entonces, por ejemplo, un Karim sería imposible utilizarlo aquí. Pero por ejemplo, una acuarela, ya veis, si utilicéis una acuarela clarita, no vais a dejar ninguna marca. Es verdad que he utilizado los rotos más oscuros que tenía. Fijaros que el Koi es oscuro, el Echo este de Colline es oscuro, el Tombow. Fijaros el Tombow. Es que no ha dejado, o sea, no ha traspasado nada de tinta. Lo que os he dicho, se ve la silueta del lettering, pero para mí no es algo muy alarmante. En sí, por el precio que tiene la libreta, está bastante bien. Que a mí dejando esta estelita no me parece que sea algo súper negativo para la libreta. Así que yo de momento la voy a utilizar para lo que os he dicho, para hacer los bocetos del lettering, e ir practicando algunas cosillas que quiero hacer con los brush pens, que son los rotos de pincel. Y eso sería. Espero que os haya servido esta review de esta libreta. Y ya me contaréis si la compráis, si os gusta o no. Si vosotros sois más exigentes con el tema de que se transparenten los rotos. Y cualquier cosa, pues dejadme en los comentarios que yo estaré, como siempre, encantadísimo. Si os ha gustado este vídeo, pues no olvidéis de darle al like. Y también deciros que tenéis aquí abajo una campanita que podéis clicar si queréis que YouTube os avise de que he subido un nuevo vídeo. Y ya deciros también que si os ha gustado el canal en general, pues no olvidéis de suscribiros que yo estaré súper agradecido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.